6.53, Internet ha permitido que ahora la gente no tenga que ir siempre al banco a hacer filas, porque puede hacer muchas de las transacciones desde un computador. Sin embargo, es indispensable que ciertas medidas de seguridad sean adoptadas, como estas que nos trae Henry González. Aquí está, útil y rápido. Hacer transacciones bancarias por Internet no debe darnos temor, pero sí debemos seguir estas precauciones que entrega el sector financiero. Use solo su computador personal para esas transacciones, ya que los computadores compartidos o los de café Internet son mucho más vulnerables e inseguros. Aún así, a su computador personal usted debe instalarle programas de firewall y antivirus para evitar el robo de datos personales y la entrada de software malicioso. Y permita que su navegador y su software de seguridad se actualice cada vez que lo requiera y desactive opciones como la de mantener sesiones abiertas, autocompletar y guardar contraseñas. Al ir a la página de su banco, digite usted mismo la dirección web. No haga copiar y pegar de otro lado, ni tampoco abra desde links que le lleguen por correo o por redes sociales. Recuerde cambiar sus contraseñas periódicamente, generar contraseñas seguras y revisar sus extractos para ver que coincida esa información con la de las transacciones virtuales realizadas. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.